qué onda sanjeros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una partida sin igual compartido por uno de ustedes ahí en las mejores replays estábamos hablando con el usuario que creó esta partida en el disco llegó asombrado porque me dijo wow logré esto logré aquello mírala por favor que no sé qué que no sé cuándo es muy raro que yo genere me genere jajay dependiendo de quién me lo diga verdad o sea uno siempre está acostumbrado a decir ok está bien una partida más pero lo importante no es lo que hizo esa persona para que llamar mi atención sino que la depósito ahí y yo después llegué y le pregunté de cuál era el tanque y exacto como ustedes lo pueden ver en partida es uno de los tanques o el tanque más sigiloso que ustedes pueden tener en burro están sí chicos estamos hablando del yo de 03 anteriormente yo no le había podido hacer un review este tanque hoy vamos a hablar y narrar una hermosa partida para con él pero qué va a pasar en esta partida pues un típico mapa el ruin ver que es un mapa que le que le es muy difícil a los tanques destructores sin torreta porque ellos tienen que utilizar sólo la parte del campo y al utilizar sólo la parte del campo ustedes van a verse expuestos más pero como este tanque se esconde bastante déjenme contarles que quiero reaccionar a eso así que media vez vayamos reaccionando a ello y ustedes van a ir viendo qué es lo que va sucediendo en partida pues creo que hasta los dos nos vamos a quedar admirados si aún no te has suscrito te invito a que te suscribís dale una manita arriba ya somos mucho y también te invito al disco que está muy emocionante ahí estamos compartiendo mucho con ustedes reaccionan al puerquito sigan las reglas y directamente luego se ponen a cheter con la gente que hay un clan ahí esperándose también en el disco es una cosa que hace poco descubrimos que uno de nuestros miembros tiene un clan así que los invito a que vayan y se unan y que le pregunten cuáles son los requisitos para unirse a ese clan y bueno vamos a ver a uno de sus jugadores aquí en acción tenemos el privilegio de ver esta partida de samat ella nos comentó más o menos qué hace con el yudes vamos a empezar rubin ver como les decía estamos en la parte sur este mapa cambió un poquito si no es que cambió por completo algunas partes de cómo jugar ustedes en la ciudad tienen tanto ventaja en el norte como en el sur en este caso yo llevaría a este tanque a lo que es la línea 9 0 al este porque porque si me voy a la ciudad no lograría mucho veamos el pin que tiene samat aquí un pin de 700 le tarda en entrar está tardado o sea para que vean que el pin no es impedimento sacar bonitas partidas actualmente tiene pocos fps con lo que él está jugando entiendo yo que 50 fps nosotros lo estamos viendo casi 211 está tranquilo creo que han entrado todavía partida oa saber que estaba haciendo es una reacción totalmente lento todo y avanzó nos hemos quedado congelados ir pero porque trajiste una partida donde vamos a ver un tanque congelado yo estoy reaccionando también hay chicos no sean miren la reacción y reaccionó ok casi el minuto reaccionamos creo que dijo que fue a traer agua no se esperaba sacar esta partida ni yo sé qué va a suceder chicos pero les estoy generando hay capaz no sucede nada capaz no subo este vídeo pero hay que decirlo curiosamente va a la posición sin que yo se lo estoy diciendo ok repito esto es una replay yo no estoy haciendo más que narrarla y viendo lo que sucede la ciudad de canada por los pesados la mayoría de equipo abandonó este flanco vamos a avanzar por aquí vamos a tratar de utilizar toda esta línea de arbustos me ayuda a mí a lo que es defenderme verdad con este tanque así que nos vamos a ubicar por acá bueno al parecer samat va a ser agresivo vamos a ver qué tan bien le va con este tanque siendo agresivo será que le dan auto puntar no ya entramos en modo sigiloso bien hay un acá hay un nashon tratamos de salir es muy arriesgado lo que va a ser de aquí samat pero tiro ciego bien bien por ese tiro ciego hay un p 43 bis hay un tiger y hay un leo por acá vamos a ver si mete tiro ciego con tercera persona metelo por favor no se quedó aguantando si el equipo contrario ya leyó sabe que aquí no hay muchos tanques entonces retroceder en verdad ellos tendrían que avanzar pero el modo asedio este tanque recuerden que lo pueden activar con la tecla x o lo pueden activar con su mouse de este botón vamos a retroceder vamos a utilizar el revalorice ahí me preguntaban si el revalorice es bueno para sacar créditos claro que sí un segundo tarde ahí el apuntado de verdad no metimos ese tiro vamos perdiendo 5-1 una partida que no pinta para nada bien allá viene leo de leo va a pushar vamos a esperar en buscamos la del tiro por tercera persona muy bien allá viene leo seguimos buscando tiro ciego por favor no no tiro ciego hay un list también por ahí mira esa oruga papá a un segundo tarde también de nuevo pero bueno no hemos metido nada de daño aparte del tiro ciego que hicimos hace poco les estuve comentando en el aniversario de cómo hacer tiro ciego y ustedes vieron una partida con la jack panzer tal vez más adelante se las traigo para que vean que si vale la pena ese tiger no nos va a espotear va a morir estamos dentro del del modo espoteo es pero están que tir 6 ahora tercera persona pero auto puntados nos ganó el tiro la artillería 3 a 6 ok sólo quedó un hizo entre 34 85 le estamos agradeciendo el revalorice nos está agradeciendo allá va el otro tanque bien bien lo matamos el alfa nos alcanzó cuál es el alfa que tiene este tanque chicos para hacerles claro ni yo lo recuerdo porque tengo rato 390 de alfa pero 288 de penetración una velocidad de 1300 si esta bala es totalmente rápido no estamos llevando muchas balas primen vean como les decía no es necesario ese revalorice está haciendo bastante trabajo con nosotros pero nuestra bala llega a mil 566 era una bala rápida así el alfa es el mismo con las balas h tenemos la ventaja de que hacemos mayor daño pero qué movimiento más raro genera este samar la bala reduce a 640 es recomendable disparar balas primen con este tanque pues por la penetración de 200 que tiene la 280 y tanto la bala principal que es una y piciar no lo recomiendo tiene buena penetración llegamos a 330 con la cual vamos a poderle hacer daño a lo que son los types cualquiera de los types los mouse tenemos buena penetración jack panzer con la bala premium pero aquí veo que samad no no hace esos tiros en tercera persona le recomiendo a samad que haga esos tiros en tercera persona porque le van a servir bastante vean en pareja 9 a 9 algunos dirán poquito daño en 1500 no se mira muy emocionante la partida pero empezó a mal o sea imagínense lo como un tanque que no ha sido detectada que no ha sido detectada casi que enfrente tuvo al tiger el tier 6 pero cuál es la ventaja que dirán ustedes pues que ellos no tienen buena tripulación ahora qué va a pasar ellos es muy probable que empiecen a querer capturar la arteria el equipo contrario se va moviendo vamos a generar un ángulo por acá allá viene el 45 tp vamos a utilizar los arbustos está bien nuestro revaloriza se lanzó quienes van a venir por acá buscar la arteria el escorpión va a ser uno de los primeros el de 77 el segundo nos vamos a acercar aquí no nos compete ahí viene el corpión ve no tenemos que saber adivinos para saber qué tanque te va a venir no nos va a detectar esa distancia no no tendrías que haberte quitado ahí te tendrías que haber quedado él no te va a detectar ahora tienes que salir al arbusto para que no te espotee él tendría que haber salido al arbusto hoy si te va a espotear por el próximo spot no tiene sexo sentido interesante tenía mal comandante el escorpión o no tenés sexo sentido eso tengo mi duda bueno lo que el revaloriza sólo queda la arteria ahora si es artigui es un buen trabajo nosotros tendríamos que aproximarnos por los arbustos y tratar de usarlo bien activar los binoculares lo que aparece un tiro ciego y papá bien lo que les digo tiros ciegos valen la pena ese tanque un fuego interesante nos quedamos uno contra cinco papá vamos a ver a veces cuando quieren disparar esos tiros chicos pueden ver en la tercera persona y les pueden disparar ok ya matamos a uno de cinco déjame en los comentarios saber qué medalla te ganas cuando te quedas uno contra cinco y déjame saber seremos capaces de lograr esa medalla épica y si no sabes qué medalla épica es andale de los comentarios alguien ya la tuvo que haber dejado en los comentarios cuál medalla épica es y busco mental o no sabía que sacaba esa medalla por matar a 5 será que lo logramos será que sobrevivimos también déjamelo saber si estaba aburrida la partida pues aquí ya se volvió interesante porque tenemos alrededor de tres pesados y una artillería que fácilmente nos puede matar ellos vienen avanzando actualmente cerca pero qué ventajas tiene tu tanque con respecto al de ello lo dije al inicio del replay el yudes es uno de los tanques tiro 8 que tiene el mejor camuflaje dentro del juego si ustedes consideran que hay otro tanque que tenga mejor camuflaje también deja déjamelo saber en los comentarios porque quiero saberlo y si se te olvidó suscribirte te dar consejos que lo hagas porque tenemos muchas partidas y mucho contenido hoy en estos días que estoy de vacaciones vamos a ver vamos a esperar los pesados allá va el 45 tp nos va a lograr ver empezamos a girar no él se va por la ciudad hubo y otro tanco un tiro el de 77 snapshots y snapshots porque él no había logrado girar pero bien como el camuflaje arbusto al gusto que han jugado muy raro cada vez que ustedes chicos se queden contra un jugador así y más con este tanque yo lo que les recomiendo a ustedes es que empiecen a avanzar por flancos para matarlo no avancen de uno por uno tratan de avanzar uno por un lado y el otro por el otro porque eso les va a favorecer a ustedes como jugadores para que él no los logre matar más si está escondido en un arbusto es muy raro que vayan a ver el ayude ahí está ahí está si tiene sexto sentido sama va a salir se va a quedar lo voy a ir a buscar muy bien muy bien el 53 tp muy probable que se regrese a su base vamos a recibir un tiro si es fácil de penetrar este tanque tercera persona y auto apuntado funcionaba ahí hoy vamos a empezar a correr bien nos quedamos a un tiro la arteria pero esa no fue la arteria esta fue la arteria pero porque nos está moviendo la arteria que fue capaz de no pegar y allá aparece la cerda me vean en dos segundos ya estamos listos para despertarle tercera persona auto apuntar y para tu casa ahora tenemos que regresarnos a pelear contra el 53 tp si allá viene el 53 tp no nos va a spotear listo este arbusto no va a caer bien este arbusto no va a caer tiene buena tripulación será que giramos no apuntó no apuntó y es de nosotros nosotros tenemos mejor daño por minuto que el 53 tp y al final se volvió interesante vean llevamos una partida de 4200 de daño y también llevamos 7 kills ahora pauso y te digo yo te pregunto cuál es la medalla que sacas y logras llevarte 8 personas en tus espaldas como jugador a pesar de mal pin vean un mal pin mala conexión malos fps pero muy buena partida así o no así que déjenme en los comentarios qué opinan de estas partidas así si ustedes han tenido que están esperando los invito a que entren al disco para que se unan vamos a ver tiro ciego no no vamos a esperarlo yo avanzaría un poquito el arbusto y allá va a ver no ahí no te va a dejar pegarle yo hubiera avanzado los arbustos para spotearlo él viene por allá acuérdense vamos a ver los comentarios que dice lo estás haciendo bien le dice el revalorice vean el revalorice le dice lo estás haciendo bien un buen trabajo bueno lástima ya no puedo leer lo que le dijo el querido ahí está lo estás haciendo muy bien judith dice el espoteo está roto le pone el otro ok vamos a ver tercera persona ahí está el tiro ahí está yo si hubiera sido el 53 tp cuando me pegó el primer tiro y viendo que me quedaba uno a uno con él yo me hubiera regresado me hubiera ido entre los edificios a esperar a que yo desapareciera en mi base encarar a un judith chicos créanme que encarar a un judith no es muy fácil no cualquiera es capaz de encarar a un judith porque el judith es totalmente sigiloso y ese ese camuflaje es totalmente insano casi que roto y ya más si está detrás de un arbusto un uno a uno con un judith al final no muchos tanques logran salir vivos el judith tiene una gran capacidad para hacerte daño yo creo que ya comentaste cuál es la medalla que te llevas al sacar 1 versus 5 y ahora también te vamos a poner en pantalla grande que medalla sacas cuando te llevas un 1 contra 8 y si no las conocías pues al inicio de en la miniatura de este vídeo están apareciendo esas medallas te recomiendo que te pases al disco vas a aprender mucho hay mucha gente que está aprendiendo y está sacando este tipo de partidas y vas a ver el sinfín de partidas que están subiendo ahí para que sean comentadas por mi persona ustedes hacen el trabajo yo trato de narrarlas y ser lo más educativo posible así que chicos de mi parte ha sido todo espero que te haya gustado darle una manita si te gustó comparte para que más puerquitos se unan a nuestro directo yo te espero en los directos 6 pm central en twitch que aquí te lo estoy poniendo martes y jueves pero en este especial de vacaciones creo que voy a estar estremeando alrededor de la una pm central no lo sé todavía me voy a dar un descanso también pero te estoy diciendo que esta semana de vacaciones desde el 16 de noviembre en adelante voy a cambiar mi horario lo voy a pasar para en la tarde vamos a estar bueno con la cuenta sheriff y voy a estar viendo las cosas no sé qué día sale este vídeo si ya pasó este evento pues ni modo pero yo te lo tenía que decir así que te veo una próxima chao